Muy buenas games, estamos aquí con Zelda, la era del cataclismo Y vamos a continuar, ya me estoy quedando cerrada y todo Vamos a continuar, me encantan los programas informáticos Hoy era día de actualización y casi se me rompe todo otra vez He estado como unos 10 minutos intentando que no se rompiera todo Bueno, básicamente el OBS cuando se actualiza decide actualizarse enterito Me lo desconecta todo, se vuelve a conectar, no funciona, hay que reiniciar Y mira, lo que quiero es morirme ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir con la historia principal Quiero hacer esta que es como al encuentro de Zelda Que es el recuerdo que pasó el robotito Hasta encontrarnos con Zelda que era aquí Porque ha empezado el cataclismo y estamos intentando salvar Bueno, estamos salvando a los elegidos Que en el Battle of the Wild murieron y aquí los estamos salvando ¿Qué más? Bueno, he desbloqueado un par de cosillas He hecho peleas, he actualizado cosas ¿Qué es lo importante? La moto Alguien a quien le encanta la tecnología ancestral Pero que ya tiene bastante con sus problemas Yo la ayudaré Y puedo desbloquear la moto Entonces quería esperar a ver cómo me lo dan Así que, dale para allá Muy bien Moto Ilyana Un vehículo desarrollado por el Real Laboratorio de Tecnología Ancestral A imagen de la bestia divina Delere descrita en las leyendas Bajo su expreso deseo, Zelda es su piloto oficial Ah, que ya no funciona con las tablets Funciona con la moto A mí me parece muy bien Conduce muy bien la moto Ilyana Pero qué tragedia si resultase herida Además el laboratorio se quedaría sin financiación Es que la se muere la... La que da los dólares Ojalá se pudiera hacer que fuese más segura ¿Y qué da? Ataque de la moto más 10 Una hazaña extraordinaria Del ataque de moto Ilyana ha mejorado Vale, joder, puedo desbloquear más cosas ¿Esto qué es? Quiero coleccionar armas poderosas Pero no sé por qué Parece que cuando más las necesito Más difícil es conseguir Tengo ese... Sí Entiendo ese sentimiento Hagamos que la ciencia nos eche una mano El sello de... Encuentra mejores armas ¿Y esto? Ah Obtienes la moto Ilyana defensiva Vamos para allá Fantástico Un pony Un pony Tengo el caballo y tengo al pony ¿Esto qué es? Para... Derrotar Vamos Hay que completarlo todo Así que El efecto del sello se ha reforzado Ahora aparecerán más armas con sellos poderosos Perfecto No tengo ninguna queja Recordemos que Prunia Recordemos que Prunia y el otro, el Rotter Están secuestrados por el Clan Giga Vamos a continuar Y evidentemente Tengo que poner a este Es hora de demostrar tu valida Haré todo cuanto esté en mi mano Sí, 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 sí Todo, todo Todo, 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 todo Has cambiado de atuendo Muy bien Yo estoy feliz Mi día acaba de mejorar Me acabo de... Me he olvidado incluso del OBS Como en la otra moto normal, ¿no? La anterior Me parece estupendo Madre mía Tiene hasta bolsitas para... Vamos, para el equipaje Es perfecto A mí me parece muy bien La verdad Confío en ti Vamos a coger esto Antes de nada Dame un momento Porque claro Tiene 45 Este, este, este Me parece perfecto De repente a 58 Perfecto Veréis a alguien que tiene 50 de nivel No es de extrañar Porque... Ahora estoy jugando más con él Al fin y al cabo Las criaturas estas oscuras Necesito su espada O sea Sólo él es el único Que puede llevar a... La espada destructora Así que Rupias Esto lo hice Bueno, no sé si lo hice con vosotros o no Pero bueno Rupias obtenidas más 100% Pero quita menos 20 corazones No sé si es en total O bueno Si es de un personaje Lo mata directamente Así que será en total A ver Venga, este Vamos para allá Bueno, si no habéis visto el anterior episodio Os recomiendo verlo Porque aparecen dos personajes Del futuro Que ya lo podéis imaginar Entre los registros Del guardián viajero del tiempo Había una imagen En la que se mostraba A las cuatro bestias divinas Poseídas por Ganon El guardián también contenía Una imagen del oeste de Hyrule Donde las bestias divinas Va a Medo Y van a Boris Se preparaban para el retorno de Ganon Vale, se está escuchando bien Es que Me ha dado mucha rabia Vale, perfecto Pero el grupo de Zelda Viendo la brillante luz azul De Va a Medo Desde el castillo de Hyrule Confiaron en que Reval y Yurbosa Seguían combatiendo Y se movilizaron Para rescatarlos Del interior De las bestias divinas Pues es lo que digo Esto es muy cruel Porque estamos viendo En el momento Que ellos murieron Aunque La historia cambia No me digas No me digas ¡Uy! ¡Maldición! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Teva! ¡Guerrero Orni! ¡Ah, que viene con la morsa incluida! ¡Oh, joven matriarca de las Gerudo! ¡Morcelia! ¡Adorada morsa del desierto! Hablado con... Muy calmada ¡Sigue en el aire! Vayamos a por Navoris primero ¿Dónde estás, princesita? ¡Tío! ¡Joder! ¿Cómo se maneja esto? ¡Tío! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! Cada vez me gusta más este juego, tío No puedo, ¿eh? No puedo ir aquí ¿Por qué no? A ver ¡Ah, que estoy ahí! ¡Ay, lo que sé! ¡Ay, Dios! ¡Sí, es que... Lo siento, no se maneja en la moto! Súper raro, ¿eh? ¿Cómo se dan los combos con esto? ¡Madre mía! ¡Espera, espera, espera! ¡Uh, se maneja raro, eh! Muy, muy raro ¡No, no, no! ¡Da la vuelta, da la vuelta! ¡Princesa! ¡Tú puedes! Oye, ¿qué es lo que tengo arriba Debajo de... Debajo de la barra de... De especial, de habilidades Hay como una ro... ¡Ah, muy bien! No malgastes energía, tío A mí me parece muy bien ¿What? ¡Ah, vale! ¿Por qué? ¿Se ha dado? No sé, tío ¡Uh, súper raro esto! ¡Oh, Dios! Es muy raro Para avanzar muy bien Pero para pelear ¡Súper raro! ¡Uh, muy raro, muy raro! Me mola la gracia Pero no creo que lo voy a usar mucho más, ¿eh? Joder, fíjate Si las hadas que son grandes Son difíciles de manejar Porque son muy grandes Tengo los casos altísimos Aparte Zelda No para de hacer No me gusta Me gusta la broma No me gusta la moto para pelear Todo feliz Sí, sí, feliz Pero feliz Por fin ha caído el enemigo Es que me está dando de todo Estaba haciendo la gracia Pero ya no me hace tanta gracia Pero bueno Quería ver cómo se manejaba A lo mejor Iba a ser un poco más ¿Fácil? Yo pensaba que iba a ser más transporte No el combate A ver Se lo ponen como combate Pero no sé Es que cuando aceleras Tío Gira mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho Está ahí Zelda Y le meté Le meté Le meté Estrella así Engranaje Eso es súper complicado De conseguir Dirígete rápido Mira, hago lo que puedo Vea loca, tío Al volante Bien Los combos son cada vez mejores La verdad Me encanta la felicidad Que tiene, tío Pero Pero la felicidad Que tiene La cara Zelda Es increíble A ver Algo habrá Porque siempre Hay algo Que me retiene Creo que me he acostumbrado Un poquito mejor ¿Yo para qué digo nada? O sea Me encanta La verdad es que Es un tema O sea No sé si reírme No sé si Así lo podemos Decir bien Eso es un escudo Le da No sé cómo Pero vale Quita mucho Las cosas como son Yo creo que incluso Quita un poco más Que la tablet A ver La tablet también Es muy incómoda Es que todo lo de ella Es incómodo, tío No me gusta Pelear con Zelda ¡Oh! ¡Uy! Culpa mía ¡A defenderme! ¿Qué es eso de defender? Bien Vale, espérate Voy a cambiar Porque ahora ya Gracias me ha hecho Las cosas como son Me ha hecho mucha gracia Oye Bien Bien Vienes Te has quedado Bugueado Te has quedado, ¿eh? No sé ¡Hostias, no! ¿Puedes, Link? ¿O necesitas un médico? ¿Por qué esta Zelda Peleando contra los Moblins Cuando tendría que estar peleando Así, tío Eso no tendría que ser No sé La orden es tan estricta Porque estando aquí Podría ser una prioridad Que fuera él O sea Que la prioridad fuera El Centaleón Mira, mira la lucecita Es que me flipa, tío Vela con la moto No Es gracioso Porque en el DLC Y además uno de los motivos Por el que me lo Decidí ya Terminar de comprarme Fue porque dije Zelda está en una moto Me lo compro Pero Podría haber sido Más agradable Tampoco he peleado Tanto con la moto Pero Es que No es muy agradable La moto De Pelear con ella O sea Es que no No me ha gustado nada No se nota, ¿no? A ver Podemos entrar En Navoris Pero bueno Intentaré a lo mejor Acostumbrarme un poco más Darle un poco más De oportunidad Que esté con la morsa Es increíble Maldición Se mueve muy rápido No me apetece Irá del rayo de Ganon Qué brisa Creo que No puedo Enfrentarme a él No No te preocupes Gracias a tu ayuda Saldremos de esta Parece madre e hija Parece Vamos Clavaditas Te tocó la morsa Saludos Dale No, 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 no Si puedo te quiero destrozar entero Eres uno Eres uno de los hijos de su madre Que me hizo pasar un mal rato Y vea que con este Y vea que con este Aún así No lo pasé tan mal Pero Es de los peores Ya empezamos Ya empezamos Claro, claro Por supuesto Claro, por supuesto ¿Cómo no? ¿Cómo no? No 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 No, 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 no Ah, que no le ha dado a él Me parece muy bien Nada Es que lo sigo odiando a muerte Oh, rematar Gracias No, tío Que está en la copia Ahí Oh Dale, dale Dale, perro No, 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 no Oh, tío Dios mío Oh, Dios mío Esto nunca lo veréis Esto no lo volveréis a ver En vuestra vida Que si ve dos perfectos Ay, mía Que se haga un poco a la brasa Bien Ay, cuando baja la velocidad Es como Molesta un poco Cuando baja Tanto la velocidad Es como Por supuesto No me lo bajes tanto No es necesario Uy, ¿y esto? Nada Ah, para subir Que cambio de Como de escenario ¿No? Oh Oh De morselia Bien Entre la moto Y la morsa Yo Y me quedo Completa La verdad, eh Yo no digo Vale, ¿dónde hay que ir? Para arriba Vale Pues vamos Todos para arriba Venga Hay que hacer algo Con esto ¿A quién estoy enviando? No Tú Zelda Ve para acá Tú Link Que es el que Tienes que ir Aquí Ahí Divide Víceras Madre mía Madre mía Madre mía La morsa Tío Esto es increíble Ya tengo lo Ahora ¿Dónde estoy? No estoy bien ¿Dónde tengo que ir? Madre mía Pero si esto es un Ah Ah, que tiene el casco Hay dos cascos Entonces en este tiempo ¿No? Ha derrotado Una mierda Link ¿Dónde se dirige? A ningún lado Pues mira Mientras viene Miércoles Un onis De 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 fuego No No Me dan mucha Pereza Los onis Si ya son Elementales Ya no veas No sé No sé ¿Qué es la rueda? Te lo juro De No La rueda Que tengo Debajo De la habilidad No sé Qué coño Es Te lo juro No Tío No Claro que me iba a dar Claro que me iba a dar Un poco Un poco Venga Vamos a hacerlo Otra vez Porque si no Lo que más me gusta De la moto Es la cara De felicidad De ella Lo sigo diciendo Bien 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 Venga Va Vale Ahora tú Te dijes aquí No tú no Venga Venga a ti Te toca el fuego Muy bien Vamos a gastarlo Todo Me da igual Vale No No Ella no 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 me apetece Gracias Otra peonza Antes era Olgosa Ahora es La otra Ahora es esta Es super mona Corriendo Bien Me encanta Eh no 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 Me vale Vale Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Compañeros Para arriba Oye A un centaleón Qué pesado Son con los centaleones Vale 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 Tú Para allá Tú Para allá Y yo quiero A Link Link Sí Vamos a deshacer Esto Pero voy a recargar La barra De habilidades Vale Ya tengo la barra De habilidades No tenía que gastarla Ahora Me he equivocado En realidad Pero muy de equivocarme A ver si la puedo rellenar A ver si la puedo rellenar un poco ¿Por qué no me quedo frente al centaleón chingado? Me da mucha pereza Vale Vale Venga Vamos para allá Vale Esas dos ya están con el centaleón Perfecto Quiero coger esto Que no sea Que justo El animadito Sea elemental de fuego Claro Me serviría mucho Como ha subido celda con la moto Me serviría mucho Justo el estado de De hielo Vale Después no hay ni una ni otra Vamos Voy a hacerle todos los combos Que pueda Reventar Sí, sí, sí Metele todo Ahora ella Dale No sé qué niveles Es ella Bueno, ella o la morsa No sé Ha muerto Ven, ya está Toma, toma Toma Ha muerto Porque ha sonado Como si pasara un avión Por el cielo Literalmente Ese es el ruido Cuando pasan los aviones Sí He encontrado uno Flipa Pero es un poco injusto Porque vas con un poco De tiempo Aunque no tengas tiempo Vas con un poco Contrarreloj También tendremos a este Madre mía De todos los enemigos De todos los enemigos Al contrincante Que sea su contrario No Ni eso funcione No Pero Parece que el viento Por fin sopla A nuestro amor Oli Ahí He llegado Ay Dios Empecemos con los tornados No 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 A ver La verdad es que Todos los enemigos Estaban hechos Para que Pudieran vencer A los elegidos O sea Ay No 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 existen No 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 Otra vez, no, otra vez, no No te esperabas esa, eh No, 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 ya estoy aquí cerca Así que Rematar Mira como brilla esa espada Coño ¿Qué pajaritos? ¿Queréis hacer algo? ¿Os preparo un té? Estoy haciendo yo todo, eh Joder, este sí que resiste, eh No va a poder divino Ah, muerto Pero si le quedaba un buen trozo ¿Qué ha pasado? Pero todos han Como Todos han perecido Ya la dice, ha huido Ha sido raro Este último ha sido raro Tiene nivel 40 Tiene nivel 40 justo, perfecto Ah Que los accesorios son para la morsa También me parece estupendo Yo digo algo Sangrejo Derrota a Miko la moto Es increíble Ah, es que me parece Sí Tiene el traje de exploradora Y no olvidemos Riju, ¿verdad? Porque tenía el traje De esa cerotisa ¿Qué habíamos hecho Sin ti? Me temo que yo No he hecho gran cosa Habla muy bajito ella Ha sido más bien Trabajo en equipo Nos las habríamos apañado solos Pero bueno Supongo que los refuerzos Nunca vienen mal No imaginaba que tuviera tal carácter Ya habrá tiempo para hablar de todo eso Alteza ¿Qué es lo que ha ocurrido en el castillo de Irule? El papa ha muerto Eso de primeras Veréis El rey ha muerto De repente Teba y Riju Aparecieron en las bestias divinas Para prestar su ayuda A Revali y Urbosa Asistiendo desde dentro Al equipo de rescate Sí Después de que Zelda Les informara De la caída Del castillo de Irule Revali y Teba Suelen de miedo A la bestia divina Va a medo Para enfrentarse A la horda de guardianes Que se aproximaba Desde el castillo Ahora hay que Usar uno de los Ay De las bestias divinas Voy a sufrir No sé si os habéis fijado Pero antes Solo estaba El castillo de Irule Y ahora está El castillo Envuelto en Ganon Y por cierto La representación De los personajes ¿Veis que está pasando? La representación De cada uno Me encanta Me flipa un montón Como dibujados Así en En jeroglíficos Me flipa Que te cagas Pero cada uno Tiene su diseño O sea Cada uno Tiene el diseño Que toca ¿No? Que es su aspecto Pero fijaos De De Obav De Sidon Que ahora que están Todos De las propias hadas Y el sacerdote ese El monje De las propias hadas ¡Vamos! Es como que ellos O sea, como los Llegó la hora De que contempléis Todo el poder de la bestia divina Va a medo ¿Es cosa mía? ¿O las voces de los del futuro Se oyen más bajos que los del Los del presente, tío? Porque mientras a él lo escucho súper claro Al otro es como Toca la hora Ahora es el momento Lo oigo así Bien, ya empezamos Lo siento, eh, por la adicción Por el cambio de cámara, pero Por supuesto No, no pasó Ahí Bueno, por lo menos No tengo que proteger a nadie Todos los puestos de avanzada Y me lo dices ahora Bueno, lo he leído ahora Los puestos de avanzada Son estos de abajo ¿Verdad? ¿Verdad? Pues voy a hacer una cosa Me ha dado tiempo ¿La ira? Ah, que ha huido Que está ahí Muy bien Lo de la barrera No, ¿no? Es un poco Joder, tío ¿Cómo va esto? Por Dios Es eso, ¿verdad? Sí, es eso Es que no me puedo centrar tanto En matar a estos Ya, ya Me sé que me están dando Por todos lados ¿Pero qué hago? Es que Entre que la cámara va Como va Madre mía Esto lo es Vale Todo esto lo es De verdad Vale No Otra vez No ¿Dónde estás? Ponte delante Eh, eh, eh Ya está Me dejas tranquila, tío Ah, que no me dejas tranquila Perfecto Me están dando una paliza Es que no veo nada Cojones No veo, tío Es que de verdad Que no veo Sí, sé que me están disparando Pero, ¿qué hago? Va a volver a aparecer, ¿no? El El bicho Venga, va Venga, va Muy bien Me quedan dos Si lo consigo Lo sufrimiento Por Dios La cámara y todo Ah, que sigo ¿A qué me pasa? Dios, me está dando más problemas Como hace el La ira esa Si veis que de repente hace eso No os preocupéis Porque es más por Puto mando Muérete, por favor Es que de repente hace así Porque estoy con el mando Madre mía Sufro un montón Con las bestias divinas Porque, claro Lo suyo es Coger el mando Y empezar a hacer así Como si estuvieses Conduciendo tú La bestia Pero, claro, estoy Está allí En la Nintendo Aquí En la pantalla Y no veas Pues casi Casi una hora, ¿eh? Vuelve a tener la ropa Ha preguntado ¿Qué pasa? Lo has hecho tú ¿Verdad? Te lo agradezco Sí, estoy feliz En marcha Debemos llegar al bastión de Akala ¿Qué ocurre? Venga, andando Impas la leche, tío Es súper poderosa Bien Oh Oh, guau Os ha traicionado Qué raro Vaya Vaya No me lo esperaba ¿Qué significa esto? Que os han traicionado Aún no lo entiendo Han llegado Mucho más lejos De lo que imaginábamos Así Que todavía Debéis hacerme Un pequeño favor El último De vuestra vida Joder Le ha quedado Un poco de orgullo Para nada Se ha vuelto loco Claro Esto se supone Que en la historia Original No pasa Porque no Llegan a sobrevivir O sea Se Cogen a las bestias Y pasa todo lo que pasó Que quedamos casi Al borde de la muerte Bla 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 Entonces como ahora Sí que tenemos todo Y no nos han matado Como que ha tenido que hacer Este último Un ataque Por la espalda ¿No? Los ha traicionado Pero que se esperaban Es que De todas maneras La ambición La ambición del malo Todavía no la entiendo Porque dio a entender Que Quería Obtener El control O sea Lo que es el poder De Ganon No quiere Servir a Ganon Claro El otro Dijo algo Muy inteligente Vamos Para sorpresa de todos Dijo ¿Será seguro? Quiere decir ¿Será tan fácil Controlar a Ganon? Y yo Pues va a ser que no Porque Ganon es Alguien No algo Tiene inteligencia Por eso Siempre es un coñazo Ir contra él Teba Guerrero Orni Guerrero de los Ornis Procedente del futuro Y gran admirador Del elegido Revali Se dice que no hay Quien lo iguale En cuanto a técnica De vuelo Es un gran guerrero Innato Aunque a veces Es impetuoso Y se enfada Con facilidad Riyu Tenían Esto me falta Me parece una falta de respeto Tenían que haber puesto Riyu y Morselia Porque la que lucha En Morselia Joven Matiarca de las Gerudo Descendiente De la elegida Urbosa Ah Vale Descendiente Entonces Urbosa Tuvo hijas O hijos Bueno De hoy por hecho Que serán hijas Porque siempre son chicas Procedente del futuro La temprana muerte De su madre La convirtió en matiarca De las Gerudo Desde temprana edad Su pueblo Es su principal prioridad Y actúa en consecuencia Sin importarle el peligro Más cosas Más cosas Más cosas Más cosas De Teba De Teba Los dibujitos De al lado de los nombres Son un detalle Podrían no haber hecho nada Pero son una monada Vale Ponía que se han descubierto A lo mejor Hasta que no haga este No se pone el siguiente Bueno Lo bueno es que Ahora hay Uy Que hay muchas cosas Uy Hay muchas cosas Que me falta Pescado En serio Y plato Impresionante Bravo Daño recibo Menos 10% Que guay Vale Conoce una técnica Ancestral Para pulir las puntas De la posibilidad De eliminar Todos los sellos Esto de que me habla De los sellos Eliminar sellos De las armas El gremio De los herreros Ha encontrado La manera de eliminar Ah Vale Por si quiero poner Vale Por el tema De las bonificaciones De las armas Dos corazones Espérate Entonces esto es Posibilidad de eliminar Seguido elección Dale tío A ver Ryu Más un corazón Muy bien Barra especial Nada me detendrá Vale A ver Este Corazones Este pájaro Tiene cuerda Para rastre Más corazones Espléndido Ah Me queda muy poquito Pero bueno Justo Necesito Vale Matar monstruos Joder Y eso que mato Es una burrada La cantidad De Seres Que aniquilo Tío Hay alguno Que parpadee Parpadeaba Alguno más El de Oba ¿Verdad? Ah Por cierto Creo que he entendido Un poco Lo del tema De la ropa Esto Esto No es que Llegué a un 42% De la zona Sino que queda O sea Esto es lo que llevo Para conseguir Este Lo que es Este tesoro ¿Vale? Me quedo O sea Llevo un 42% Del 100% ¿Ves? Un 44 Y yo pensaba Que era Según la zona O sea ¿Cuánta zona Llevaba? Bien Me parece Perfecto Vale Pues Nos ha llegado 50.000 minutos Vamos a Vamos a parar En realidad No vamos a A seguir Con Batalla El bastión de Akala Aquí pasará algo Porque es La última Zona Que se protege Y se va a liar Parda Y además Que los tenemos A todos Pues sí Vamos a Vamos a Parar Tengo que hacer La misión Bueno Tengo a todo El mundo Ya Tengo que Me parece Perfecto Se ha cambiado De traje ¿Verdad? Sí Tengo que hacer La misión De la moto Pero No me ha gustado Mucho La verdad No sé No A lo mejor Que aquí Se maneje Un poco Más Que tenga Más Que se estabilice Un poco Mejor No sé No sé No sé No me ha Vuelve pronto No me ha gustado Pensaba que iba a ser Como un ataque especial Y tal Y al final Ha resultado Que es Un arma Que se maneja Un poco Pocha Sinceramente Pero bueno Está preciosa Y me Me sabe Muy mal O sea Me sabe mal Por mí Porque no la voy A poder Disfrutar No la voy A poner No me la voy A poner Básicamente Vale Pues sí Lo vamos a dejar Por aquí Han salido Cosas nuevas Tengo que hacer Esto Que es con ella Evidentemente Bueno Esto lo tengo que Seguir haciendo Yo Estoy intentando Hacer las Las más Fáciles En plan Las que tienen Muy Muy poco nivel Veis Que tiene 20 y tal Y aquí 49 Porque claro Según el nivel Tardas más O tardas menos En En matar A los enemigos Tochos Entonces estoy intentando No irme a los tochos Sino irme A conseguir el papel Que es Como el registro De que has matado A un monstruo tocho Pero bueno Muy bien Hemos conseguido Esta parte Si que ha sido Un poco Más larga Que la primera Que la de La del pececillo La de la chica Joder No me sale La de Daruk Y la de La Zora Porque ha sido Un capítulo entero Prácticamente Mientras que el otro Hicimos una misión Más Lo que Más su historia Del rescate Es verdad Que tenemos Como una hora Y pico Una hora Y veinte O así Pero bueno Bueno pues Lo vamos a dejar Por aquí Ya hemos salvado A todo el mundo Ya Ahora si que De verdad Que Se ha cambiado Se podría decir Que se ha cambiado La historia La historia Pues Básicamente Daba igual Que el robot Se pasara Al futuro Porque estaban Haciendo Exactamente Lo mismo Los han secuestrado Igual Los iban a matar Igual Así que En este momento Si que es verdad Que ha cambiado La historia Porque ellos Están vivos Tenemos a las bestias divinas Bajo nuestro control Así que Súper bien Pues lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao